Ahora te voy a contar cuáles son las diferencias entre un Scrum Master y un Product Owner, porque claramente no son lo mismo, los dos son súper importantes para que un proyecto salga adelante y se enfoque en resolver las necesidades del cliente, así que vamos con eso. Partamos con el Scrum Master. Hoy día Scrum está trabajándose en muchas empresas, distintas industrias, pueden ser áreas de tecnología, como no. Entonces, la labor del Scrum Master es hacer que el framework de Scrum funcione. Debe entender muy bien para qué son cada uno de los eventos, de las reuniones, por ejemplo, la reunión diaria, planificaciones de sprint, retrospectivas, revisión del sprint, etc. Y tiene que guiar al equipo a que primero cumpla, obviamente, con todas esas ceremonias y también busque mejorar al equipo. Tiene que estar buscando constantemente nuevas herramientas, nuevas técnicas, tiene que apoyarlos, es un líder servicial, el trabajo para que el equipo de desarrollo haga su labor lo mejor posible. También apoya al Product Owner, porque el Product Owner no necesariamente tiene que saber o ser especialista en Scrum. Tiene que conocer el framework, sí, pero el especialista en Scrum es el Scrum Master. Por eso es que su labor es súper, súper importante. Tiene que estar sacando impedimentos, tiene que apoyar incluso si es necesario la comunicación con el stakeholder. Tiene que estar buscando otras metodologías, otras herramientas que ayuden al equipo. Por eso es que el Scrum Master tiene que estar estudiando constantemente. Tiene que saber, por ejemplo, de Kanban, de Lean, Management 3.0, técnicas de facilitación, etc. No solamente debe quedarse en manejar el framework, probablemente tal. O sea, eso es la base. Pero debe hacer muchas más cosas que eso. Por otro lado, el Product Owner es el representante del negocio. Él es el dueño del producto. Él debe también ser el filtro entre los clientes, entre los stakeholders, para que toda la información que ellos tengan la va a filtrar el Product Owner y luego va a pasar a la pila del producto, va a crear la historia de usuario, etc. Por lo tanto, él tiene una labor no menor. También él tiene una labor de liderazgo desde el punto de vista de negocio. Ojo, que el Product Owner no es solamente un escritor de historia de usuario, sino que es una persona que debe conocer la visión del producto, debe saber de Product Management, debe tener habilidades comunicacionales también con los stakeholders para facilitar esa comunicación. También, obviamente, participar en las ceremonias que él debe estar, como por ejemplo, la planificación del Sprint, debe estar haciendo refinamientos también constantes con el cliente para tener una muy clara visión de lo que se espera con el producto que se está creando. Debe saber, por ejemplo, de OKRs. No solamente que la historia de usuario, sino que va a ser un tomador de pedido, va a ser una secretaria y para eso no es necesario que lo haga incluso el Product Owner. Puede escribir la historia de usuario a cualquier persona, pero la responsabilidad siempre es el Product Owner. Así que mucho cuidado ahí. Debe saber crear productos mínimos viables, indicadores de éxito con los OKRs, etc. Así que son dos labores muy distintas. Por eso que el Product Owner no puede ser Scrum Master ni viceversa, porque son trabajos muy pesados. Requiere mucha dedicación de tiempo. Y generalmente cuando se pide que el Scrum Master también haga ese rol de Product Owner, no le da el tiempo. O lo hace mal, porque no es experto en el negocio. Él es experto desde el punto de vista metodológico, del framework de herramientas y facilitaciones. El experto en el negocio debe venir del mismo negocio. No puede ser incluso externalizado. Incluso el Scrum Master podría ser externalizado, pero el Product Owner no. El Product Owner, según mi criterio, debe ser interno. Espero te haya gustado este video. Y si te gustó, déjamelo en los comentarios, dale like y sígueme. Nos vemos.